Bien señores, un aplauso porque yo estoy solo, no van a aplaudir. Bien, ensayaron. Señores, esto es la versión digital del toque del mediodía. Siempre vamos a estar subiendo algún tipo de contenido y en esta vez no tenemos invitado urbano, tenemos ya un listado luego de las entrevistas que hemos estado realizando, ha gustado mucho. Así que le invito a que se suscriba al canal que está saliendo debajo, a nuestro canal de YouTube y también puedas ser parte de esta comunidad haciendo tus comentarios y compartiendo estas entrevistas. Estuvimos aquí recientemente a Ridelfi Slayer, estuvimos a Tito Rapp, estuvimos también a Urbano de Calle, nuestro hermano Drother y también de la familia musical. Y tenemos pautado a varios artistas del género urbano, del Cibao principalmente, ya que los artistas urbanos de Santo Domingo están ahora mismo en otro apogeo. Antes tú lo veías dando entrevistas, un Roche RD, un mismo Morzalapara y ahora tienen su aceite, pero eso es normal porque están produciendo dinero y no es verdad que van a coger lucha con entrevistas, al menos que no sean para sacarle provecho. Pero bien, miren, hoy vamos a hablar de varios temas. El primero es, a propósito del género urbano, la sátira que le está haciendo Santiago Matías a los foques, a Juan Luis Guerra, hemos visto que mucha juventud le están haciendo, por ejemplo, al tema de las avispas, le están haciendo muchos arreglos que yo me imagino a Juan Luis Guerra. O se está riendo mucho o está sufriendo mucho Juan Luis Guerra con estos, con esta sátira que están haciendo de los temas de Juan Luis, luego de que Santiago Matías diera las declaraciones de que el alfa es más influyente. Una verdad que a muchos le ha dolido, pero que es una verdad. No hubo una comparación tal si una realidad entre el alfa y Juan Luis Guerra. Pero, ¿qué me llama poderosamente la atención? Recientemente, Santiago Matías ha tomado y ha dividido el género nuevamente. Ahora está el equipo de Santiago Matías y el equipo paralelo de Roche y R.D. ¿Qué pasa? Que después de haber una bonita amistad, yo recuerdo cuando Roche y R.D. tuvo un accidente, ¿verdad? Que se tuvo a morir. No tenía dinero para nada. Y Santiago Matías y entre otros compañeros del género, Nelson Javier y el cocodrilo, sí lo ayudaron a... Y mucha gente se preguntó, pero vean acá, este muchachito que vive fronteando y eso y no tiene para pagar una operación, una medicina, un internamiento. Pero bien, parece que después de eso, Roche y R.D. surgió de las cenizas como el ave fénix y se logró posicional y está produciendo un buen dinero. Que ojalá le dé buen uso. Y hubo un problema entre Santiago Matías, el cual yo no lo sé porque Santiago es un poco difícil entrevistarlo. Ya he hablado con él varias ocasiones. Él ha escrito y siempre está o está almorzando o no se ha desayunado. Pero bien, el tema es que hay una división. Y hemos visto en estos días, en el día de hoy, Santiago Matías ha utilizado recursos. Le dio una entrevista a Capricornio, un nuevo e innovador formato de hacer entrevista, que es un autobús con muchas luces llamativas, rodando en las calles de la capital. Qué bien y muy bueno por Capricornio, innovador en el sentido de aquí, porque eso lo han hecho en otros países del mundo. Pero le hizo una entrevista también, otra entrevista que le hizo su asistente personal, ¿cómo se llama? El doctor Nastra. Sí, porque es que se ranquean. Pero bien, al doctor Nastra le se dio una entrevista a su programa Cara a Cara. Y fue nada más y nada menos que vestido, o sea, con un vestido, vestido de mujer, de transexual. Con nuestro amigo Ronnie Jiménez, se le ha mencionado que tienen una FARC, como dicen los norteamericanos, o una relación. Pero lo cierto es, la sexualidad de Santiago Matías, ¿está definida o no está definida? ¿Tiene problemas Santiago Matías vacíos de su niñez o no tiene? Me gustaría, y de verdad que sí, y lo voy a hacer públicamente, hacerle una entrevista a Santiago Matías y hacerle unas cuantas preguntas. Porque ahora mismo los que tenemos interrogantes, por el comportamiento que hace, yo no soy psicólogo, pero por la experiencia que tenemos en los medios de comunicación y los años de vida, podemos ver que Santiago Matías no está bien del todo. Sabemos que un joven inspirador, admirable, luchador, ha podido hacer un imperio, principalmente de lo que son las plataformas digitales, en especial lo que es YouTube, que es uno de los canales más populares y más rentables de República Dominicana y quizás de Latinoamérica. Un joven que no le tiene miedo a los retos, ahora mismo está sumergido en un proyecto muy ambicioso de una emisora, con varios proyectos radiales y también de plataformas digitales, que hasta ahora han sido todo un éxito. Y nosotros, de verdad que hay que reconocer. Pero vemos que él tiene laguna. Y ojalá que un psicólogo, o que él no sea una entrevista y ese día invita a un psicólogo, para analizar la personalidad de Santiago Matías. Porque vemos un Santiago que está posicionado, lo que conocemos, porque la intimidad de su cuenta bancaria la sabrá él y de sus negocios, pero sí se le ve abundancia por el tema del estilo de vida que lleva. Pero, ¿cuál es la necesidad, como él mismo dice, cuál es la necesidad de tu vida en una entrevista con un vestido de mujer? Una, le está faltando al respeto a la comunidad LGTBIQ, porque te está burlando de ellos. Porque si usted no es de esa comunidad, usted no puede hacer sátira con esa comunidad. Ahora, si usted es de esa comunidad, perfecto. Si usted es transvesti, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene a ver, hay una diputa, y él está utilizando recursos. Recuérdense que él tiene a Freddy Martínez Pachá en su staff. Y Freddy y él tienen buenas relaciones. Me imagino que Freddy Martínez Pachá le da consejo y todo eso. Entonces, estamos viendo un tipo de recurso a los Freddy Martínez Pachá. Maquillarse, ponerse vestido, privar a un homosexual, sin serlo o no serlo, darle un beso a cualquiera, en la boca, a un hombre. O sea, un tipo de sonido que era un recurso que a Pachá le resultó en su momento este tipo de llamar la atención, pero que entendemos, entendemos que hoy día no es necesario, hoy día no es necesario ese tipo de recursos. Santiago Matías, tú eres un joven con mucho talento, creativo, trabajador, entregado al trabajo, adicto al trabajo. Santiago Matías, quizás en cierto punto hasta nos identificamos contigo y tiene muchas cosas sobre tus hombros. Si es una forma de tu votar el estrés, busca otro tipo de cosas, pero no busques sonido de esa forma, Santiago. No, busca sonido con tu fronteo, tus vehículos caros, tu apartamento, tus relojes, tu viajes en jefe privado. Ese estilo llama la atención por esa línea, como el alfa. Mira, mira, tiene el espejo del alfa. El alfa nunca yo lo he visto ni que vestido de mujer, ya al nivel que él está. Entonces tú estás a un nivel que eso te resta. Y aunque tú no lo creas, sí te resta. Entonces creo que debe de definirte. No es mal si tú, en el fondo, eres gay. Eso no está mal. Muchísimos artistas tuvieron miedo en su momento de salir del clóset porque entendían que su carrera se podía ver afectada. Y no es así. No es así. Mira a Ricky Martin, el tiempo que duró para salir del clóset. Y al final salió y su carrera siguió igual. Tú eres. Entonces, es bueno que te defina, Santiago Matías, si tú eres transvesti, si eres de la comunidad LGTBIQ, si eres normal. Pero no me busques ese tipo de recursos. Así que, ojalá algún día podamos compartir, conocerte en persona. Aunque tú llegaste a venir a mi programa, no participaste porque cuando eso tú no eras figura. Eso es hace 15 años que visitaste este pueblo, mi programa El Toque del Mediodía. Que antes era el toque de queda. No sé si recuerda que tú viniste con el batallón, que en ese tiempo tú le estabas trabajando. No entraste al estudio porque tú eres una persona tímida, aunque muchos no lo crean. Ahora te ha abierto un poquito más y te ha cerrado en tu burbuja de trabajo. que creo que te está excediendo y en algún momento tu cuerpo te va a pasar factura. Tienes que, ¿verdad? Balancear. Pero bien, ojalá que eso se pueda dar entre tú y yo una entrevista cara a cara, como la de Dr. Nastra. Aunque nosotros tenemos un proyecto que se llama así mismo, pero en inglés, Face to Face. Miren, ya cambiando de tema, nos vamos para la provincia de Duarte, San Francisco de Majorís. Donde, señores, 15, 16, 29 y 30. Hasta los grupos populares. El colectivo de luchas populares y el FALPO están divididos en la provincia de Duarte. El FALPO llama huelga el 14 y el 16. Y el colectivo de luchas populares el 29 y el 30. ¿A quién le creo? Señores, la unión hace la fuerza. Así no se puede. Así no se puede. Defínense. Nos vamos ahora para el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. Francisco Peña Gómez. El AILA, como se conoce. Señores, República Dominicana está bajo ataque. Un atentado contra el Aeropuerto Internacional de las Américas. Van dos que se hace de voz populis, se hace popular. El primero fue cuando una persona, un joven, entró a un vehículo hasta la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de las Américas. Violó totalmente la seguridad. Imagínense ustedes un avión aterrizando o un avión despegando y que este vehículo se hubiese entrado y cruzado en el camino de este avión. La desgracia que pudo haber pasado. En ese entonces nos preguntamos. Sí, o un coche bomba, que hubiese sido. O sea, el tema es cómo violaron la seguridad del Aeropuerto Internacional de las Américas. El aeropuerto más importante de las Antillas. Uno de los aeropuertos que recibe más vuelo. Entonces, no entiendo cómo en ese entonces las autoridades dejaron tan fácil que ese avión penetrara a la pista de aterrizar del Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero bien, eso pasó ahí. La persona fue arrestada. No se supo cuáles cargos se le imputaron, si está detenido, si se le pusieron cargo de terrorista o simplemente lo soltaron por no haber encontrado una forma de llevarlo a prisión. Ahora hay un atentado y cortan los cables de electricidad que le dan luz a la pista de aterrizaje. Esto conllevó a que varias líneas aéreas, varios vuelos, pilotos, no pudieran aterrizar porque obviamente a ciegas no se puede. O sea, además, no solamente las luces, los sensores que guían a los aviones. Y esto es un peligro eminente. Imagínense ustedes que un avión de eso hubiese ido aterrizando ¡Pam! Y se le vaya la luz. Pudo haber pasado una desgracia. Es el caso peor. Pero imagínense ustedes, como dice Neuri, y si esas personas que penetraron tan fácil, cortaron unos cables en un aeropuerto, hubiesen entrado una bomba. ¡Oh! Pero con razón hay tanto tráfico de drogas desde República Dominicana hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. es que no hay seguridad en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Yo tengo miedo. Eso me dio miedo porque yo soy usuario de este aeropuerto con mucha frecuencia. Y uno confía de que un aeropuerto es un lugar seguro. 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 Y más después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 9-1-1. que se duplicaron los estándares de seguridad, los protocolos de seguridad de los aeropuertos del mundo. Entonces, eso nos hace daño. Primero, como dominicanos, nos da temor a nosotros, los usuarios, que viajamos frecuentemente a diferentes partes del mundo, en especial a Estados Unidos. Porque puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Debemos de buscar los culpables, que hasta hoy no se sabe quiénes son, y castigar a las personas que hicieron este atentado contra el Aeropuerto Internacional de las Américas. Porque no es un relajo. Estamos hablando de algo ya de percusiones mayores. Porque no solamente la República Dominicana, el mundo entero, ahora mismo, los turistas, con gran esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano para reactivar el turismo, ahora están, hey, espérate. Porque como cortaron la energía eléctrica y sabotearon la energía eléctrica del aeropuerto, pueden hacer cualquier otra cosa. Y oigan este dato. Oigan este dato. Diecisiete cámaras térmicas del aeropuerto fueron desintaladas. No se sabe por qué. Eso está bajo investigación. Es muy peligrosa la situación. Muy, pero muy peligrosa la situación. Y a esto se le añade, oigan que, que estando yo en el programa en el cual participamos como comentarista del gobierno de la mañana, de la Z-101, hubo una denuncia de una periodista de Baní, es de Baní, que en Baní están vendiendo pruebas a personas que salen positivos con COVID, con resultados negativos para que puedan viajar a los Estados Unidos. Y no solamente Baní, ella denunció que también en San Francisco de Macorís se están dando esos casos. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Estamos jugando con el futuro de nuestro país. En un momento de crisis que hay rebrotes importantes de COVID en la República Dominicana. Son tantos los temas que si yo me pusiera eso, no terminará. Y quiero dejarlo hasta aquí porque, ¿verdad? No quiero aburrirle mucho para que puedan ver el contenido completo. Solamente decirle algo muy importante, que se suscriba, active la campanita de notificaciones si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para poder seguir creciendo y llevándote análisis, entrevistas como esta y como otras que también puede ver en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima entrega. Yo soy su primo Roberto Neris. Esto es El Toque del Mediodía, versión digital. El Toque del Mediodía, es un momento en la próxima entrega. El Toque del Mediodía. El Toque del Mediodía Gracias por ver el video.